¡Viva la profesora Ana! ¡Que viva! ¡Que viva la profesora Henry! ¡Que viva! ¡Somos estudiantes, no somos delincuentes! ¡Somos estudiantes, no somos delincuentes! ¡Somos estudiantes, no somos delincuentes! ¡No lo despido! 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 Ana Valesca Rivas es docente con 17 años de experiencia, reconocida por su labor de enseñanza en su natal Condega, en Estelín. En agosto de 2018 fue despedida por participar en marchas contra el gobierno de Daniel Ortega. Sus estudiantes protestaron por su despido en las calles del municipio. Yo me involucré directamente en las marchas, en las protestas del municipio de Condega, departamento de Estelín. Anduve apoyando en lo que se podía para, de alguna manera, protestar en contra de todas las cosas que se estaban dando en ese momento. A raíz de eso, recibí una notificación de parte del Ministerio de Educación de que era despedida por faltas a la ética, pero verbalmente me dijeron que era por estarme en contra del gobierno y manifestarme en mis redes sociales a favor de los estudiantes. El Minet la reintegró, advirtiéndole que la despedirían definitivamente si volvía a protestar. La maestra no soportó las presiones. Constantemente era cedida en su vivienda y renunció en enero de 2019. Además, decidió exiliarse en Estados Unidos después que la policía orteguista retuvo a su hijo de 18 años. Los asedios de parte de la policía fueron constantes en mi casa. Me llegaron a amenazar los paramilitares portando la bandera del Frente Sandinista. No era vida lo que ya tenía. Ya tenía que salir, ya salía con miedo. Xiomara Alonso López es máster en pedagogía infantil y tiene más de 30 años de docencia. Sin embargo, su experiencia y formación no evitaron su despido en enero de 2019, cuando trabajaba en la Escuela Primaria Loma Verde en Tipitapa. Su supuesta falta fue expresar durante un taller su inconformidad por los salarios congelados. El hecho ocurrió un lunes y el miércoles la despidieron sin darle explicaciones. El miércoles me estaba esperando la delegada después de almuerzo. Pero yo estoy preparando al equipo que vamos a exponer el tema pedagógico y ella me deja prepararlo. Pero me dice, te espero en la dirección, me dice, a las cuatro. Pero a las cuatro de la tarde, está en la dirección del Colegio Gaspar García Lavián. Ahí está presente mi directora, está presente el joven de la delegación, que es el encargado, el de Recursos Humanos, y me presenta la carta donde dice que prescinden de mi trabajo y que tengo que entregar todo. Entonces ella me dice que le firme. Yo le digo, no te voy a firmar y se altera. Entonces le digo, no te puedo firmar, Leo, porque primero no estoy de acuerdo en tu proceder, Leo. El docente de Granada, Edi Rivera Castillo, intentó crear un sindicato apolítico en la escuela de primaria Carmela Noguera. La respuesta del Minet fue despedirlo, sin importar sus más de 30 años de experiencia. Yo trabajé durante 37 años para el Ministerio de Educación. Fui maestro durante tanto tiempo. Pero desgraciadamente, en este contexto en que nos encontramos actualmente, donde todos tenemos que estarle diciendo sí a la pareja de gobernantes de este país, yo tuve el placer de nunca decir sí y no bajarles la cabeza. Y eso prácticamente me valió para que el 20 de enero, el 31 de enero del 2020, se haya despedido. Solamente me llamaron al Recursos Humanos del Ministerio de Educación, me entregaron una carta lacónica, corta, que solamente decía, a través de este medio se les notifica que prescindimos de su servicio, más nada. No me dijeron ni el por qué, ni por qué motivo, no simplemente que prescindían de mi servicio y ya, despidieron. Ana Valiesca, Xiomara y Edi no son los únicos docentes despedidos sin justificación. El Minet continúa purgando a aquellos que le incomodan. Este mes despidió a una maestra de Juigalpa y a otra de Carazo. Los despidos son arbitrarios, pero los docentes no tienen cómo defenderse. Te comenzaré diciendo de que por qué son arbitrarios los despidos. Porque no se apegan a lo que la ley dice. Te aplican una figura que es para la empresa privada y es el artículo 45. Desde ahí, esto es ilegal porque no tiene un sustento y no está ajustado desde el punto de vista jurídico a lo que la norma te dice. Recordarte que la constitución política te dice hacer juzgado de conformidad a la ley. ¿Y cuál es la ley que te regula a los docentes? La ley de carrera docente. Yo en un primer momento pues en realidad pensé, pensé en luchar por las vías legales y votar esto. Pero ya con la cabeza más fría, más calmo, me puse a pensar la situación que se está viviendo en el país. Dije yo, pues tengo que presentarme ante la comisión de carrera docente. Y ya se sabe que es Anden el que está dominando eso aquí en el Departamento de Granada y a nivel nacional. Y prácticamente Anden es diseñor. Soy una mujer y lo digo con humildad y con alegría. Tengo fe en mi Dios, en mi divina misericordia. Y a ella me sometí y yo gané el caso. Y no fue tan fácil porque eso fue un primero de abril del 2019. Para en mayo, a mí me llaman de la CPDH que yo tengo ganado mi reintero. Que teníamos que esperar el plazo para que, para ver si ellos apelaban. Ellos no apelaron en ningún momento. Me presenté con uno de los abogados de la CPDH a la departamental. En la departamental se hacen lo que desconocen de que yo gané mi reintegro. Llaman a la sede central. Y ellos dicen de que si yo ya había retirado un primer cheque, yo no retiré ningún cheque. Ese cheque hasta hoy no apareció. Lo dieron como que yo lo había retirado. Eso es parte de la corrupción. Los maestros los despiden por la misma causa. No obedecer las orientaciones que emana el Ministerio de Educación. Cuando el maestro pide una explicación del porqué de su despido. ¿Qué artículo le están aplicando? Ellos dicen, no, aquí viene la orden de arriba y nosotros solo la obedecemos. El despido de docentes socava aún más la calidad educativa en Nicaragua. Estamos muy por debajo del promedio regional y eso es importante. ¿A qué se debe? A que no tenemos los suficientes maestros competentes para que le den a los estudiantes la formación adecuada. Si a eso le sumamos que a los que se despiden generalmente es a los que tienen opinión, a los que le expresan su opinión, ¿qué mensaje estamos dando? En términos de formación, si nosotros lo que estamos forzando es a una educación autoritaria, vertical, rígida, que solamente escucha lo que se le dice en el libro, y el libro ya sabemos que en muchas ocasiones lo que tiene es el culto a la personalidad, pues, ¿qué capacidad de pensar le estamos dando a los estudiantes? Creo que ninguna. Entonces me parece a mí que tenemos que luchar todos y buscar todos cómo formar ciudadanos. Y para formar ciudadanos necesitamos formar también maestros ciudadanos. Los maestros que se dieron a conversar con esta noche y confidencial coinciden que hay miedo entre los docentes que laboran para el MINED. Muchos de sus colegas no están de acuerdo con las políticas gubernamentales y rechazan el adoctrinamiento político, pero deben callar para evitar represalias o ser despedidos. La situación es bien difícil, sometidos completamente. En Nicaragua no puedes protestar porque ya, si le trabajas al gobierno, porque no debería decir le trabajas al gobierno porque le trabajaba al ministro de Educación que debería de ser independiente, pero lamentablemente en Nicaragua no es así, los ministerios no son independientes. Están sometidos a lo que diga el gobierno central y los pobres maestros no pueden hablar por la misma necesidad, porque igual no hay empleo. Los mismos directores, los mismos directores han agarrado la moda ahora de decirle a los maestros, ve, haz estas cosas y no tienes que cuidar tu trabajo. Por ejemplo, le dicen, hay una marcha el día de mañana y todos los maestros, independientemente que nos quieran, mis compañeros, los que pertenecen al Sindicato de la Unidad y Dignidad del Magisterio Granadino, actualmente se han obligado y participan en las marchas saninistas. Y yo lo comprendo, pues, porque si ellos no van, son despedidos. Si a mí me dicen, ¿cuál es el mecanismo de defensa que tienen actualmente los maestros? Ninguna. No tienen ninguna. El maestro está solo. El maestro está abandonado. El maestro, ni los derechos humanos pueden hacer actualmente nada por ellos. Ellos están asustados. Es que el maestro, desgraciadamente el maestro no ha perdido el miedo. Mientras ellos no pierdan el miedo, seguirán jugando con la dignidad del maestro. Es el testimonio de los maestros despedidos por la partidización del Frente Sandinista en el Ministerio de Educación. Ellos representan a decenas de miles de trabajadores del Estado que en silencio rechazan el culto a la personalidad de Daniel Ortega y Rosario Murillo y demandan la dignificación del servicio público como parte de una solución nacional que solo es posible lograr con la democracia.